Buenas tardes, después de culminar con el tema de los estudios y la firma del contrato, aprovechamos para presentar a Yair Mar Pastor Gómez Andrade, que la nueva incorporación del plantel. Firmó un contrato por un año con una opción a favor del club, un jugador de mucha fuerza, que viene de tener un muy buen campeonato en Independiente Rebaga de Mendoza, y esperemos que pueda sumar y aportar su cuota para nuestra institución. Buenas tardes, con permiso de Martín, bienvenido, Yair Mar. Hablaba con un amigo en común como Fauto Montero y me habló muy pero muy bien de vos, de tus características como jugador, también como persona, me decía, tiene dos cosas fundamentales, es muy rápido en el mano a mano y va bien de arriba, digo, son dos cuestiones importantes a la hora de hablar de un defensor, y bueno, me gustaría un poco que también le cuente a la gente, bueno, un poco lo que acabo de decir, pero también condiciones y le cuentes a la gente un poco de vos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, la verdad que sí, bueno, cuando vos vas a dar mandé salud también a Fauto Montero, es muy buena persona. Y sí, por ahí sí, yo creo que una de esas dos son muy fuertes, así que bueno, trataremos de seguirlo potenciando para tratar de explorar el equipo. Y bueno, y nada, yo creo que las otras virtudes ya se verán dentro de la cancha, y bueno, trataremos dentro del equipo donde más juego que es dentro de la cancha, sino, bueno, también afuera. ¿Cómo se dio la negociación, la gestión en cuanto a tu llegada acá? ¿Me sorprendió el llamado de la gente de Unión, equipo de primera división y como decía nuestro colega que estaba buscando también un central a la llegada de Botinelli? Sí, sí, la verdad que sí, por ahí se dio muy rápido, pero bueno, contento porque es una, creo que estoy muy contento que con ese haya fijado en mí, y bueno, desde ya le agradezco mucho al directivo por tenerme en cuenta y bueno, nada, trataremos de hacer la cosa bien. Jaimán, ¿qué valor le das a tu carrera como profesional esta posibilidad de volver a insertarte en un equipo de primera división luego de lo que fue a estar militando en el ascenso del fútbol argentino? Sí, y por ahí, bueno, al principio cuando gusté central por ahí no tuve, tuve unos buenos partidos y también, bueno, partidos por ahí regulares, así que bueno, creo que después de estar en Nacional B, la temporada que hicimos con el equipo, bueno, contento porque tengo una nueva oportunidad en primera, creo que lo tomo como una regancha para por ahí demostrar, por ahí la esposa que no puede mostrar cuando estaba en primera, así que nada, trabajar para tratar de hacer la esposa bien. Jaimán, ¿cuál es tu presente en lo deportivo y en cuanto a lo físico, teniendo en cuenta que Uñón ya arranca la competencia oficial el próximo miércoles? No, físicamente estoy bien, porque hace prácticamente 10 días que terminamos este campeonato, también tomé una semana y bueno, estuve por ahí tratando un par de días, pero a cooperación, pero estoy bien, porque después me encargaba el año que estuvimos en el ambiente de la área. Jaimán, buenas tardes. ¿Qué vinculó a Uñón? ¿Conocías la institución, alguien te habló? Decías que conocías a Foto Montero, a Grigo Mariana, te estuvieron hablando de la institución, que eso decidió irte para acá. Sí, sí, la verdad que sí, yo soy muy amigo ahí de Foto Montero y creo que eso fue fundamental y bueno, sobre todo también, fue su pido primera, también me abrió sus puertas para venir, así que bueno, y sobre todo también Incham, por ahí también me comentaron y me fui en internet y bueno, contento por esta posibilidad, así que bueno, vamos a hacer todo lo posible para hacer las cosas bien. Aprovechando la oportunidad, Martín, además de la confirmación de hoy, si hay alguna otra novedad, algún jugador cerca de lo que se viene manejando con Madrón, te sigas, creo que se completa lo del zaguero central, uno lateral por izquierda, si es el zaguero central, y dos delanteros, ¿qué podés comentar? Bueno, estamos haciendo las gestiones pertinentes, todos deben saber que somos muchos equipos en la búsqueda de delanteros, que hay pocos jugadores en el mercado, así que estamos permanentemente viendo jugadores y averiguando acerca de qué hay en el exterior, que pueda satisfacer nuestras necesidades en materia de la fase ofensiva. Martín, a propósito de lo que hablaste, hablo de dos casos específicos, se habló de Vier, que era uno de los nombres que estaban negociando, después terminó en San Martín Tocumán, si por ahí podrías desplazarte qué fue lo que pasó, y segundo, con respecto a lo de Estoyanó. Con respecto a lo de Vier, se inició una conversación, no era que estábamos muy apresurados en terminarlo, y en los momentos, mientras nosotros conversábamos con los dirigentes acerca de la importancia de tener a Vier y de evaluar otras alternativas, él optó por ir a San Martín Tocumán, que ya le ofrecía un contrato y le decía que vaya directamente para firmar. Y con respecto a Estoyanó, nosotros en ningún momento iniciamos ningún tipo de gestión por ese jugador, lo que no significa que llegado el caso vaya a suceder, tal como ocurrió con el tema de Bordagaray, que yo un día comenté que nosotros no habíamos iniciado ninguna gestión por Bordagaray, y después empezó a salir en todos lados que ya había arreglado con Unión, y eso no había sucedido. Martín, con la incorporación de Jaimara, Unión, queda cubierta en cuanto a la capacidad de cupos de ecuadores del extranjero. ¿Van a abrir un mercado, como mencionaban vos desde el exterior, hoy especulando quizás con que se habilite algún cupo más de extranjeros? Sí, todas las informaciones que tenemos, dan cuenta de que en el transcurso de la semana entrante, esta posibilidad de tener un quinto extranjero, va a ser habilitada por la selección de fútbol argentina. Así que, por ese motivo es que estamos buscando jugadores en el exterior. Martín, la última de mi parte, Lucas Beatriz, que es una alternativa que la tengo a Bordagaray. Intentamos comunicarnos con Lucas, pero en un primer momento no respondió a nuestro llamado, así que no hemos vuelto a tener noticias de él. Martín, perdón, lo de Anselmo, lo de Cejas, ¿hay algo nuevo? No, no lo tenemos ninguna, la verdad, con respecto a su posible salida de la institución.